Tú ya sabes que yo estoy buscando clases de meditación Para, digamos, tener un poco de paz espiritual Lo que me daba Moderdonia, ahora lo tengo que encontrar en otras cosas ¿Puedes hacerle un fondo musical a esto? Por supuesto Es que el programa ahora son tres vagabundos en un parking, ¿eh? Si te quieres, te lo puedo contar ya en la primera experiencia que tuve A mí me suda la polla ya todo Es que fui al sitio y me dijeron que bien Y que volviera al día siguiente ¿Pero a qué sitio? ¿Ahora de qué hablas? Fue un sitio de meditación trascendental No te ha hecho la base Vale, ya te la voy haciendo, venga Y me dijeron, vente mañana Vente mañana a la clase y te traes Un pañuelo blanco a estrenar ¿En serio? ¿Esto es en serio? Un pañuelo blanco a estrenar Seis flores frescas ¿Es en serio esto? ¿Pero eso es de meditación o es una boda gitana? Un pañuelo blanco a estrenar Seis flores frescas y dos piezas de fruta Que no sean ácidas Y 890 euros Te lo juro A mí lo que me extrañó fue lo del pañuelo blanco Claro El pañuelo blanco dije A ver si va a ser una secta Pero por el pañuelo Por el pañuelo 890 euros ¿Eran todo cosas como cookies? Para que lo vayas meditando Es que a mí no me importa que sea una secta Yo me voy a apuntar igual Es que a mí no me importa Hombre, si van de frente Pero lo que me jode es que vayan encubriéndolo Claro, claro, claro No, no, que van de frente ¿Soy una secta? Para adelante Yo aquí me meto Un sótano Es un sótano Que llegué yo solo Y estaba yo ahí solo Y estaba el monseñor, ¿no? El maestro El monseñor, sí El monseñor Se llama monseñor Se llama el abad Y él ahí atendiendo muy amablemente Y fuiste tú solo Y fui yo solo Y luego llegó otro Que yo creo que era un periodista Que estaba investigando Porque el tío Te lo juro Que fue súper gracioso A ver si te van a meter en una trama criminal Pero es que yo Fíjate si soy pelota Y baboso Que yo automáticamente adopté El papel del alumno bueno Claro Como que yo era el alumno favorito De monseñor Y cuando llegó el otro Yo le hacía el vacío De monseñor Y el otro Se dio cuenta rápido Cuando dijo lo de los 890 euros El otro empezó Pero bueno Y la financiación La financiación que hay detrás de esto ¿Me puede explicar usted En qué consiste todo esto? Le preguntaba El alumno que llegó tarde A monseñor Que era monseñor Y yo en la clase Y monseñor Y la financiación Me la puede explicar Y monseñor le decía Eso no es lo importante Lo importante Y el otro Haciendo le pregunta Sobre la financiación De esta organización Y te juro Y yo tenía en la cabeza Que me dijo Una naranja será un fruto así Yo ya iba a tope Digo no, no Tú mañana Tú mañana Tienes tu pera Y tu manzana Aquí monseñor La manzana no es ácida tampoco Bueno depende Igual hay algunas manzanas Muy verdes Claro es que ¿Qué frutas no son ácidas? Cero ácidas El plátano claro La guayaba La guayaba La pera también La sandía No hay muchas La verdad es que hay muchas Pero volvemos a los 890 euros Claro Pero yo creo que Cada vez que tú Vayas a pedirle a alguien Algo importante Empieza Diciéndole eso Un pañuelo blanco Mira te voy a decirlo El pañuelo blanco Las flores Las hay flores frescas Las dos piezas de fruta Que no sean ácidas Y el girito Y la virginidad de tu hija Te sale a precio de mudanza Lo de meditar 890 euros Yo prefiero una mudanza Porque es un mantra Que te dan ellos Que vale 890 euros Claro Y te vas toda a tu casa 890 euros El mantra te lo inventas El mantra no es como Repetir algo que no signifique nada Para que te distraiga Claro Para que te distraiga Y tú no pienses en nada Y te lleva al nirvana Yo me lo invento El mantra De hecho yo he basado Mi carrera En mantras Como cómico En inventarme mantras Lo de Wikileaks Lo de Wikileaks Ya tienes un mantra Más mantra Un vasito de agua Vasito de agua Y venga mantras Otro mantra Niño Niño Son mantras que se dicen en voz alta También Claro ¿Qué pasa? Que es que estamos jugando a ser dioses ¿O qué? Eso no Parece como mantra Sería bonito Porque tú mismo Como que Tú estás respirando Y diciendo ¿Qué más? ¿Qué es que estamos jugando a ser dioses? ¿O qué? ¿Y al expirar ¿Qué haces? Primero Que más te caen en el mundo Ah vale El mismo mantra La misma frase tiene Sube y baja la montaña Inspiración Y ya expiración Va bonito Vale Esto Que luego salí Salí dándole vueltas Digo ¿Será esto una secta? ¿No será una secta? Salió dándole vueltas Y me acordé Digo ¿Cómo yo llegué ¿Cómo llegué yo aquí? ¿Cómo llegué hasta aquí? Y me acordé Digo claro Llegué yo aquí Ojo con coros Dale, dale Que yo pensaba No sé si se acuerdan De la película Indiana Jones Sí Que la gente está como abducida Por una secta Allí que también Como anda Sí Y yo pensaba Que el hindú Era un señor bueno Y lo sigo pensando ¿Era hindú de religión o de origen? Era un señor bueno Y que yo estaba allí para salvarle Y te lo juro Que cuando El otro se fue Sí El otro El otro El otro El que se dio cuenta Que aquello Digamos que Bueno Podía ser Bueno Una secta Una secta Se fue Se fue Y dice pues yo me voy Yo me voy ya Yo no relleno la instancia Y yo me quedé En silencio Rellenando Y mirando al profesor Como diciendo ¿Quién es tu mejor alumno ahora? Y el otro Hizo tiempo el cabrón Ahora a posteriori Lo veo Lo sé ver Hizo tiempo el cabrón Para no dejarme solo El tío Dijo me voy Pero aún así Hizo como tiempo Me miraba Como diciendo ¿De verdad te vas a quedar aquí tú solo? Y yo Vete puto luce Y yo deseando Quedarme solo con mi maestro Y te digo Me quedé solo con el maestro Y le vi ahí Porque es un señor bueno Te juro que estuve a punto De mandarle un estampeo en la frente Y decirle Despierta Es un señor bueno Despierta Hombre hindú Abducido Y darle así Para que de repente Recordara que tiene familia Claro ¿Qué hago yo en Madrid aquí? Dando clases En un sótano Ahí Un señor bueno Abducido en un sótano Un señor bueno Abducido En un sótano Que luego salí ¿Pero cuánto va a durar hoy esto? Lo primero que me preguntó Monseñor me dijo ¿Cómo has llegado aquí? Y digo Porque vi un vídeo de YouTube De David Lynch Que David Lynch Es el Digamos que Fíjate lo que pasa Cuando no hay programa Que no calla Fíjate tú Si yo tengo ganas De apuntarme a esta secta Que luego me quede Dándole vuelta Y digo Pero si lo dice David Lynch Que yo creo que soy La única persona Que toma a David Lynch Como un referente moral Si lo decía David Lynch Esto va a ser Lo mejor que me pueda pasar En mi vida La verdad que sí Vale Bueno He pensado como Me apunto o no me apunto Me voy a apuntar Solo para continuar la historia Sí por favor Apúntate Vamos a ver Cuando te das la oportunidad Tú sigue perdiendo dinero De apuntarte A una secta Pero ya tú sabiendo Lo de antes Que es una secta Pues te apúntate Eso es lo mejor Y cuando me diga Porque yo le dije Pago 890 Y ya Como diciendo Esto ya me va a ser Ya para siempre Ya para siempre Y él me dijo Él me dijo que sí Pero luego He buscado en internet Y luego realmente Es que yo sé Los movimientos que van a hacer ellos Yo ya lo sé de antemano O sea Es que estoy ahí súper seguro Me van a violar Me van a drogar Pero sabiendo lo de antes Ya no vas con miedo Exacto Lo próximo que me van a decir es Te vamos a ofrecer un cursillo Para que le evites Para que le evites Claro Entonces le voy a decir que sí Que claro Por supuesto Para que yo le evite Para adelante Para adelante Vale Perfecto Entonces ¿Ves lo que sucede Cuando Modernodonia Cuando Modernodonia no existe? Claro Que uno inicia un camino En el que se ve perdido Y en ese camino Te faltan las fuerzas Y cuando a alguien Le faltan las fuerzas Es fácil Caer en tentaciones Perfecto Muy bien Muy bien dicho La verdad Gracias Gracias Propongo Para toda la gente Para toda la gente Que ayer se llevó un disgusto Gracias Para toda la gente Que se llevó un disgusto ayer Por la disolución de Modernodonia Que está disuelta Ayer Voy a irse conmigo Y voy a ser vuestro chamán Y vamos a montar nosotros Otra secta nueva Vale Guay contar eso Muy bien Muy bonito Yo creo que es una experiencia personal Muy significativa Explica por donde nos estamos metiendo Sí, sí Ahora claro Normalmente acaba Ignatius Y hay una musiquilla Y entras tú Pero como hoy no hay nada Qué instrumento más asqueroso Sí, sí A ver Además es que El indie lo ha elevado A cotas tan bajas A ver, a ver A ver cómo suena ¿Y dónde nos lleva esto? Espérate A nada Es que estoy A improvisar Everybody talk the revolution Evolution All we are saying Is give peace a chance Es que no podemos hacer nada Que no empecemos a crear algo nuevo A la mínima que hacemos La gente está esperando Venga, venga, venga Tenemos que remontar esto A la mínima que hacemos A la mínima que hacemos Gracias por ver el video.